Justo cuando pensábamos que ya íbamos a descansar del tema de Otorcito, el fin de semana corrió por WhatsApp y por Twitter una imagen que nos dejó atónitos. Yoser Félix es el niño que, como sabrán ustedes, lamentablemente perdió la vida tras salir del aeropuerto del Cibao. Iba con su padre, con la acompañante sentimental de esta, y tengo entendido que otra persona cuya identidad a estas alturas aún no se ha revelado de cara a la opinión pública. ¿Qué ocurre? Que en el video original del momento en el cual Sergio Luis Félix, el padre, iba al juicio o conocimiento de medida de coerción a los sospechosos e imputados, Bueno, pues, en ese video originalmente no había nada extraño, salvo cuando se vuelve a ver justo después del polémico caso de Otorcito. Y es cuando se puede apreciar primero la presencia de Luis el prófugo, el mismo que se entregó el sábado. Estaba en Pedernales, y ese dato es revelador por lo que voy a explicar a continuación. Pero más adelante aparece otro video en el cual se ve no solo a Luis el prófugo, sino a Chiquito, y no el otro Chiquito, sino el Chiquito que andaba la noche con Luis el prófugo, el doctorcito y el taxista Daniel Ramírez. Entonces, y eso ha causado un revuelo tal, me parece injusto, por cierto, abro paréntesis en el mismo tema, que así al vuelo, sin hacer la más mínima investigación, se determine que Wesley Carmona, el doctorcito, ya se quiera pretender que tiene que ver algo con el caso de Santiago, del niño Joseph Félix. Y cuando Luis el prófugo y Chiquito son dos personas libres, autónomas, que tienen todo el derecho del mundo, conciben ellos en su mente, a asociarse con quien sea, en el mundo del, como se dice, crimen organizado. Ese video, básicamente, lo que hace es poner de manifiesto que Luis y Chiquito operan como banda, y que son uña y mugre. Ahora, justo es decir, la razón por la cual Luis el prófugo estaba acompañando a Joseph Félix. Son familia. Son familia porque una hermana, oigan bien, una hermana de Sergio Luis Félix, Corrijo, Joseph es el niño. Sergio Luis Félix, una hermana de Sergio Luis Félix, tiene una conexión o relación sentimental con Luis el prófugo, al punto de que, según se nos ha dicho, tienen un niño, una niña de apenas seis meses, y información que nos ha llegado, él se fue a Pedernales a ocultarse en casas, una casa que pertenecía a la familia paterna de esa muchacha. Eso es, de momento, lo que explica la conexión entre Sergio Luis Félix y Luis. Faltaría explicar por qué la presencia del chiquito, del chiquito de la banda, no el que supuestamente llamó el doctor Natra, pero ahí también hay otra confusión. Porque si el doctor Natra llamó a otro chiquito para que supuestamente, según dice él, se echara la culpa, ¿cómo es entonces en efecto que el chiquito que se echa la culpa, finalmente, es el que estaba involucrado en el taxi? El que iba junto con Luis y el que iba con Wesley Carmona, mejor conocido como el doctorcito. Ese truco de cámara, a raíz de lo que dijo Luis el prófugo, no quedó claro. Pero nada, ahora, lo que sí no podemos, en verdad, es comenzar a hacer aquí como hizo Carlos Rubio, que de inmediato le tiró el caso de Joseph Félix al doctorcito. Eso no está bien. Yo no estoy diciendo con esto que el doctorcito sea un santo y que el prontuario de él haya comenzado y terminado con lo que conocemos. No, no me refiero a eso. Porque incluso ya el mismo Ramón Tolentino dijo que en ese celular hay otras cosas y se ha filtrado fruto de las investigaciones preliminares que se han hecho, que en efecto hay otras travesuras. Pero eso no da pie para que de manera alegre otras personas de inmediato le tiren el caso de Santiago al doctorcito. Eso no es justo. Desconozco, ignoro si, por ejemplo, Carlos Rubio tiene otra información en su mano, pero con la rapidez con la cual se ató el cabo y se hizo la conexión del lugar, ya eso da a pensar, da a entender de que la conexión como tal no se hizo fruto de un trabajo de análisis y reflexión, sino simplemente de un asunto de reflejo. Bueno, Luis el prófugo, aquí está Chiquito, aquí está Sergio Luis, Ergo. Entonces, oigan lo que dicen, no el caso, pero caballero, esos jóvenes estaban ahí en calidad de dolientes. Si usted dice que ese caso se le pega a este muchacho, bueno, pues, esas personas que estaban ahí con él y que luego no trascendió, que traicionaron a Sergio Luis Félix, tenían que ser los culpables también, pero eso no pasó. Entonces, usted agarrar y meter a este muchacho que está en Najayo ya, que comenzó a pagar el fruto de sus malas decisiones, comenzó a pagarlo, tirarle eso así alegremente, eso no es justo. Eso no procede, eso no es válido. Ahora bien, en síntesis, decir que esta conexión que impactó tanto a todos en las redes es fruto de un lazo familiar. Luis el prófugo es cercano a Sergio Luis Félix en el sentido de que tiene o tuvo una relación sentimental con una hermana de este a un punto tal de que tuvieron un hijo que hoy día tiene poco más, poco menos de seis meses. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Por un lado, tanto Soy la Luna como Luisín Jiménez han emitido de manera contundente la postura de que un padre nunca puede ser amigo de un hijo y de que a un padre o en esa misma línea un hijo nunca le va a confesar lo que le diría a un amigo o una amiga. Soy la Luna se expone o desglosa más el tema cuando plantea que la relación entre amigos es una relación horizontal y que la relación de padre de cara a sus pástagos es vertical, lo cual le da una jerarquía, una estructura jerárquica que hace imposible una comunicación horizontal que es el marco en el cual una persona cede a nivel de intimidad y privacidad ante otra, en este caso un amigo o por qué no su pareja. En el caso de Luisín Jiménez, él plantea que los padres confunden confianza con amistad. En efecto, un hijo te puede tener una confianza X y decirte algo, pero eso no es porque él haya desarrollado contigo una relación de amistad que le va a permitir revelarte cosas que sí le diría al vuelo a sus amistades o personas cercanas. El punto es que esto viene porque ocurrieron videos en los cuales el Dr. Nastra trata de venderse ante su hijo como su amigo y por eso le reclama que se abra con él, que sea más honesto, que sea más sincero, se puede decir. Ahora, ese es el primer mensaje, digamos, de Luisín Jiménez y de Soy la Luna, cada cual por su lado en sus respectivas plataformas. Ahora bien, Luisín Jiménez habla de un tema que para mí ya está del otro lado. Cuando plantea, y esto es evidente que se dirige al doctorcito, o más bien al Dr. Nastra con el tema de su hijo, cuando plantea que ya Dr. Nastra no puede venir a reclamar absolutamente nada en torno al tratamiento de este tema porque no solo es él figura pública, sino de que él todo este tiempo se ha estado lucrando de explotar la privacidad de los demás en las plataformas en las que ha trabajado, la suya propia y en Alofoque Radio Show. Pero también está el hecho de que esa plataforma en la que él trabaja es hasta el momento la que más se ha lucrado del tópico en cuestión. Y es bastante contundente lo que plantea Luisín Jiménez y literal, esto es literal, pues en plaza, si se quiere, a Dr. Nastra para que no ande, no critique, o sea, no ande criticando a todos los creadores de contenido que han ganado tráfico con este tema. Y hay que explicar y hay que decir una cruda realidad que quizás Luisín ya la conoce. Bueno, cuando hay un tema de esta magnitud, la gente comienza a buscar ese tema en todas las redes, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Los algoritmos inmediatamente detectan esta tendencia y lo que hacen es que se ponen a buscar todo lo concerniente a ese tema. Como resultado, si usted toca un tópico que no tiene que ver absolutamente nada con eso, o que no habla de eso, usted queda arrinconado. Entonces, el sistema de posicionamiento de contenidos no le da alcance. Y cuando digo alcance, me estoy refiriendo al número de veces que estas plataformas sugieren su contenido, que es en verdad donde está la clave del éxito del posicionamiento de contenidos. Entonces, en hacer que plataformas tan sofisticadas como YouTube, oigan esto, plataformas como YouTube, pues internamente ellos, digamos que sugieran su contenido. Una sugerencia aparece cuando culmina un video y aparece en pantalla la portada del que sí, que puede ser el suyo. Pero también en la barra inferior derecha en su pantalla hay una recomendación de videos. También ahí puede aparecer el video suyo o cuando la gente entra directamente a YouTube, puede perfectamente aparecerle el video de usted, que usted creó en la primera página frontal que le sale a la gente. Puede aparecer en primera fila, en segunda, en tercera, en fin, el punto es que aparezca. Eso se llama alcance. Y la clave de este negocio es hacer que ese sistema de YouTube le dé alcance a los contenidos que usted crea. Pero ese alcance no se da a menos que usted esté tocando un tema que esté en la palestra pública, un tema de tendencia o que sea un tema atemporal que tenga búsquedas recurrentes en función, por ejemplo, a una fecha X que se conmemore cada año. Así sucesivamente va el tema. Así que si el doctor Nastra hace esto, que entiendo que no debería hacerlo, quedaría mal parado. Si ahora el doctor Nastra viene con una crítica a los creadores de contenido por el tratamiento del video en cuestión, tengo para decirle que no procede. El primero a quien él tendría que reclamar es a los foques. Y no lo digo por mal, porque entiendo que si alguien tiene el derecho a tratar este tema, es precisamente el doctor Nastra en su plataforma y doctor Nastra en la plataforma en donde él se hizo famoso y conocido, exitoso, que es a los foques. O sea, que incluso no estando yo de acuerdo con lo que dice Luisín, tengo que estar acá, porque no le lucen, no le queda bien a doctor Nastra venir ahora a reaccionar como, digamos, como un ser inmaculado, cuando al menos en ese sentido, la plataforma a los foques, radio show y programas como Esto no es radio han sido los que, si se quiere, si se quiere, más se han lucrado de este polémico tema en donde a lo que voy. Ni debió perder la vida Joshua Fernández, ni debía estar en prisión, doctorcito, en el sentido de que él tenía la oportunidad todo el tiempo de tomar otra decisión. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!